Música 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 un ratito bravo maestro eso es una maravilla bueno te mata camote yo soy un crack yo soy un crack nuestra alma alojada para que sienta que te lo un buen catador un buen catador quiero que prueben el camote estoy empecinado pero saben que el camote es el famoso les dan a los niños el perú es amarillo no muy bien muy bien narcotrago en los niños no La Biblia Y al final ya las cosas sabes de dónde vienen. ¡Gracias! 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 Quiero tomar unas pequeñas palabras, abogado. Diez años de crisis, de falta de dignidad en el país. Llega un momento en que el ecuatoriano pierde la esperanza de todo. Yo creo que eso ha preparado el camino para que usted pueda ubicarse en un lugar de autoridad de tal forma que bajo la dirección del Todopoderoso puedan salir las cosas diferentes para nuestros hermanos ecuatorianos. Quiero invitar al Dr. Juan Carlos Ríos, que es el que me invitó para hacer este retrato, para que usted lo reciba de parte de sus hermanos en esta diapositiva. Muchas gracias y te felicito. ¡Listo! Realmente un arte raro de encontrar. ¿Que viva el futuro presidente del Ecuador? ¡Viva! 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 ¡Viva!